El municipio históricamente acompañó a bomberos, lo va a seguir acompañando, es una institución que todos llevamos muy adentro. Yo no participé en las reuniones con bomberos por cuestiones de agenda y de otros compromisos, pero sí, la orden es diálogo, diálogo abierto, institucional, maduro, y por supuesto que así terminó también, estamos abiertos al diálogo, a buscarle soluciones. Bomberos es una institución absolutamente necesaria, está muy bien equipada, está muy bien capacitado nuestro bombero, estamos orgullosos de ellos, venimos acompañando siempre y vamos a seguir haciéndolo. La respuesta es, en caso de haber algún tipo de déficit o de situaciones complicadas, nos tenemos que sentar y ver, así terminaron las reuniones, ver cómo podemos avanzar para que realmente Bomberos siga funcionando como tiene que funcionar. Y una de las cosas que rescato de esta ordenanza que se está creando, es que visualiza que todos los morterenses vamos a poner 20 pesos para bomberos mensualmente, y de esa forma también sentirnos parte de bomberos, sentirlos nuestros. Intendente, hasta la creación de la nueva ordenanza, ¿cuánto era lo que el municipio le destinaba a la colaboración con bomberos de la institución? Mirá, a bomberos entraba dinero por dos fondos, y la verdad que no quiero mal informar a la comunidad, cuando no tengo un número justo, me gusta ser muy honesto y muy claro. Lo pueden hablar con Gabriel Manabela, que estuvo en todas las lecciones, y aparte está manejando el número claro y concreto. ¿En algún momento hubo un pedido de recorte de capacitación? ¿Por parte del municipio? No, no, no. ¿O ustedes conocen? No, no, no. De parte del municipio, al contrario, siempre estamos alentando la capacitación interna y la capacitación de las instituciones. Lo que sí nosotros como institución tenemos que ser justos, transparentes, y a su vez tenemos que tratar de llegarle a todas las instituciones. Estamos en un momento difícil, la municipalidad no está ajeno a ellos, los vecinos de Mortero no están ajenos a que la municipalidad está pasando un momento difícil desde que arrancó la gestión. Seguramente lo vamos a seguir pasando dos años más, esto es una casa grande, hay que lograr un equilibrio fiscal, como el de bomberos, nosotros también tenemos que lograr un equilibrio fiscal. Entonces tenemos que tratar de administrar y ser justos. Hay un montón de instituciones en la ciudad que también necesitan el apoyo. Es por eso que uno tiene que estar repensando permanentemente cómo direccionar los fondos. Bomberos va a tener su fondo como corresponde.